Y en Me Declaro Culpable, si Alba Castillo no quiere problemas que no se ande besuqueando con señores casados. ¡Corre video! Me lo voy a quebrar de frente y te quiebras y también. ¿Qué? ¿Muy machil? No quiero problemas, licenciado. Pues sí, sí. Si no quisieras problemas, no andarás besándote con un hombre casado. Perdón. Fue un accidente. Ese día estaba muy mal y venía manejando sin fijarme, pero te juro que no te vi. Y de lo que más me arrepiento es de haberme asustado tanto que te abandoné. El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele hacer...